¿Cómo se debería educar? Y esto a lo mejor es nuestro último tema. El diálogo, puedo poner muchos ejemplos de que el cerebro, nuestro conocimiento humano, no todo, es resultado del diálogo humano. Porque dialogamos hablando, dialogando, discutiendo, se crea conocimiento. El conocimiento es resultado de este diálogo. Habría que explicarlo, ahora lo digo en una palabra. No quiero referirme a toda la educación, pero puedo referirme a las universidades. No promueven el diálogo. Lo que hacen es lo mismo que hacían. Todas las clases son frontales. Se trata de aprender lo que ya se sabe y repetir en los exámenes, mostrar que ya sé lo que ya se sabía. Hay poco desarrollo de diálogo y al haber poco desarrollo de diálogo, hay poca creatividad. Y entonces, la mayoría de los inventos, los descubrimientos, las cosas, ¡guau! se producen fuera de la academia. La academia está estancada e incluso es un obstáculo a todo quien quiere ser de otra manera. Y entrar en la nueva economía, en desarrollar cosas nuevas, no es lo que está haciendo la... Y desde Bolonia, del acuerdo de Bolonia, incluso si tienes un programa creativo, no lo puedes hacer. Porque se acreditan solo programas homogéneos que sirvan para toda Europa. Y eso es lo mismo que decir, cortarle las alas a la gente. Y el resultado es que las mejores cosas no se hacen en la academia. No es la academia la que desarrolla nuevos lenguajes, ni nuevos inventos, ni nuevas formas de pensar, y ni tampoco nuevas formas de educar. Ahora esto, dime, déjame una palabra más. Si hablamos de la educación, sin hablar de niños, pero hablemos de la educación, la escuela activa, el pensar con otro, todavía en la edad media había escuelas religiosas con metodología de discusión, de polémica, de acá todo al revés, incluido que algunas cosas, como tú sabes, no se pueden decir. está prohibido, es tabú, esto, y bueno, de esta manera se sofoca, pero, ¿qué es lo optimista? Hay nuevas universidades que sí hacen todo esto, que sí están utilizando estos instrumentos y demás. yo enseño en una universidad americana, sentado en Tel Aviv, en mi casa, por la computadora, por online, hay cursos online, hay universidades todavía, van a desaparecer, pero, si tú haces un doctorado, por la, vía la online, no te lo, ni te lo miran, aunque sea una universidad reconocida, y otros lo reconozcan, por online ni lo miran, no sé, tienen miedo que, no eras tú, lo escribió otro, no sé, tontería de ese tipo, lo cual no quiere, pero hay métodos también, ¿cómo saber si lo escribiste, si lo escribiste tú, lo escribió otro? Pero, ¿cuál es el, de qué tienen miedo? Yo te voy a decir lo que tienen miedo, tú ves el campus de una universidad, esto va a ser para los, ¿cómo se llama? Los homeless, porque las universidades no van a necesitar más ese campus, ¿para qué? ¿Qué estudiante va a venir acá, si puede estar en su casa estudiando, si también puede hacer reuniones de grupo en la computadora, y no va a haber más campus de esos, ¿y qué van a hacer con todo ese elefante de marfil? Y algo habrá que hacer, o, como esas ciudades abandonadas, que hay por Estados Unidos, y en otra parte, donde ya no vive nadie, ni siquiera van los hombres, no hay que vivir ahí. Y bueno, pero esto, para nosotros es el, se puede evitar en parte, pero la evolución humana, hace que esto avance. También en mi país, hoy día, están tirando abajo, edificios enteros, porque, el máximo que tienen son ocho o nueve pisos, pero ahora están haciendo torres de treinta pisos, donde vive mucho más gente, pero además, mucha mejor vivienda, y más ecológica incluso, y deja más espacios verdes. y más y negativas,